Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. En este tutorial vamos a enseñar a hacer sellos. Esta es una colaboración con mi amigo Carlitos quien tiene un canal que se llama Carlitos Explica y donde enseña cómo usar el programa Liburn desde cero, su instalación, solución de problemas técnicos y además de unos proyectos buenísimos que se vienen con arduino. Les recomiendo que pasen por su canal y se suscriban ya que cada tip que enseña vale oro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ver otra alternativa para hacer sellos sin utilizar el material que venden para este fin ya que en algunos países no se consigue y traerlos de afuera a veces sale más costoso que el mismo material y al final no vamos a obtener ganancias. Vamos a guiarnos por el video de Carlitos para hacer el primer proyecto y lo vamos a aplicar en el nuevo material para ver cómo nos queda. Luego haremos otro diseño en otro material y compararemos los resultados y mejor aplicación para cada proyecto, así que comencemos. Materiales Para el primer proyecto necesitaremos goma para las suelas de los zapatos, se consigue en talabarterías o donde vendan cueros y materiales para zapaterías, adhesivo reposicionable en spray y para el segundo proyecto usaremos goma eva, foam o foamy. Igual todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Vamos a probar haciendo el logo de Mundo Manualidades, había pensado en hacer el cerdito pero se iba a quedar después en la cámara del olvido ya que no tengo donde aplicarlo así que opté por hacer el logo del canal pero quise ver qué tan definido podía quedar el sello así que será un verdadero reto. Veamos entonces qué nos dice Carlitos en su vídeo. ¿Qué pasa con la C? ¿Cómo se hace esto de imagen negativa en vectores, en líneas? Fácil, para que se vea un poquito mejor yo le voy a dar line entonces fíjese que va a grabar dentro de la C, entonces va a dejar un hueco en la goma y nosotros no queremos un hueco en la goma, queremos un relieve. Yo tomo este marco del sello, voy a tomar la eléctrica y la voy a centrar, se quede bien bonito y le voy a dar a ambos el mismo color, no pueden darle colores diferentes porque entonces no va a haber relleno. Yo necesito que sean del mismo color para invertir los rellenos. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo una sola capa, yo tengo un relleno de la letra C, cuando yo simulo me va a rellenar adentro. Cuando yo tengo, es como una cebolla, tengo otra capa del mismo color, ya no me va a rellenar la C, ahora me va a rellenar lo que hay entre capa y capa y si yo agrego otra capa me va a rellenar la C y capas de por medio, esto lo deja vacío y las otras capas las rellenas. Vamos a ver, le voy a dar acá al 13, entonces fíjense que lo tengo, ahora se pasó a rellenar a grabar todo lo externo y la letra C no la va a tocar y eso es lo que necesitamos para el sello, que él se coma todo el material, todo, 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 todo el material, lo desgaste y la letra C la deje perfecta, que no se coma la goma, que quede lisita. Perfecto, entonces vamos a comenzar con nuestro logo. El que ven aquí listo es porque no se grabó el proceso la primera vez, así que lo repetí para que vieran lo fácil que es hacerlo. Este sello lo vamos a grabar en la goma que se usa para las suelas de los zapatos, esto generalmente lo venden por metro y a un precio bajo, por lo que es una muy buena opción para los sellos. Deben elegir la que sea lisa, sin textura. Convertiré el logo en vector y como lo voy a hacer muy pequeño, debo ensanchar un poco las líneas. Lo pondré en modo espejo para que al momento de usarlo quede en la dirección correcta. Aplicamos las instrucciones de Carlito y ponemos todo en relleno. Le haremos el marco para que después de grabar corte la goma. La carita feliz y el corazón lo vamos a hacer en goma eva. Los parámetros que usé para grabar y cortar la suela fueron 3000 de velocidad, 80% de potencia y una sola pasada. Esto es para la potencia de salida del láser de 5.5 watts y para este material. Como siempre les digo, estos parámetros van a variar dependiendo del láser que ustedes tengan y el material que vayan a usar. Les recomiendo hacer sus propias pruebas antes de grabar el proyecto final. Si la suela no está totalmente plana, les recomiendo usar adhesivo reposicionable. En mi caso, mi goma estaba levantada por las esquinas, así que le apliqué el spray a un trozo de MDF que tenía y coloqué la goma. Aquí ya tenemos el sello. La verdad quedó bastante bien. Por los momentos voy a utilizar cinta doble contacto para colocarla en una base y hacer la prueba. Yo voy a aprovechar esta pieza que nos quedó del video de las pruebas de corte en acrílico que, si no lo han visto, en la descripción les dejo el link del video. En el video de Carlito que estábamos viendo, muestra como hacer una base para colocar la goma. Les recomiendo que lo vean si van a hacer estos sellos para la venta, para entregar un producto bien terminado. Les recomiendo que si van a usar este material, lo recomendable es lavarlo, ya que solo con la brocha siempre quedan residuos. Usaré esta almohadilla marrón claro, ya que es la que tengo a la mano, igual servirá para la prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí tenemos el el resultado. Los puntitos que ven alrededor son de la hoja que la reutilize, así que no le presten atención. El resultado, a mi parecer, fue bastante bueno, para hacer una imagen de líneas muy delgadas. Como pueden ver, la goma tiene un grosor de 5 milímetros, por lo que si quieren dar dos pasadas en lugar de una, se puede hacer con tranquilidad. Ahora vamos con la goma EVA, los parámetros que usé fueron 800 de velocidad, 80% de potencia y una sola pasada. Y aquí podemos ver los cortes listos. Colocamos cinta doble contacto, lo ideal es pegarlo con silicón frío en una base apropiada para el sello. Como lo que me interesa es mostrarles el proceso y los resultados, este acrílico pequeño me servirá. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos el resultado, espero que les haya sido útil la información, si es así me pueden premiar con un like, comentar y compartir. Suscríbanse para más videos como este, mil bendiciones y hasta luego.